Este segmento es traído por SCORE, Disrupting the Game y también por Trigueros Auto Care. Abierto a las 24 horas al día, 7 días a la semana, somos especialistas en motores y transmisiones. Más de 100 niños que militan en el Moreno Valley California Rush, comenzaron sus entrenamientos bajo las nuevas normalidades y protocolos de salud. Yo pienso que como todos estamos experimentando algo muy diferente, y no a las nuevas reglas, cambie un poquito en la forma que tiene uno que practicar, ser un poquito más responsable y claro, seguir más que nada las reglas que nos están dando y más que nada por permitirnos estar practicando aquí. Hay que seguir las reglas a lo máximo y no, yo pienso como le dije y le repito, lo que los niños querían es volver a regresar a las canchas, ya sea con las prácticas limitadas, las limitaciones, más estricto, sea como sea, lo que ellos querían es regresar a las canchas. Todas las prácticas bajo la dirección de los entrenadores Alonso Gómez, Rubén Nieto y José Franco fueron aprobados por los padres y las autoridades. Sí, pues gracias a Dios, como les digo, lo que mis papás estaban esperando es algo que nos aclarizara regresar a las canchas y más que nada que conscientemente ellos lo que querían es algo que dijera en papel, pues, que pudiéramos regresar y siempre nos han apoyado muchísimo, ya sea la ciudad, ya sea los papás. Ahorita, como ellos, no pueden estar ni en las canchas, yo no permito que ningún papá esté en las canchas. Todos los coches, si usted mira aquí, tienen sus licencias y es la única forma que pueden estar en los campos. Los papás, gracias a Dios, que han cooperado muy bien, tenemos el programa de Drop-Off y Pick-Off. Nadie se puede salir de las canchas, si alguien ocupa, requerir a los baños o salir por X cosa, tiene que ser acompañado de un adulto. Mientras no sea eso, los papás cuando regresan a recoger sus hijos, y no estamos afuera, todos los coches van saliendo equipo por equipo para que todos los jugadores regresen con sus papás. California Rush en Moreno Valley y su crecimiento como club no es obra de casualidad. Desde su incorporación a California Rush Soccer Club, esta subdivisión en la región de Moreno Valley y el condado de Riverside ha crecido a pasos agigantados. Actualmente participan en sus filas más de 120 niñas y niños de la comunidad. Para más información, visite la página de California Rush o llame al 951-858-8471. Este segmento fue traído por SCORE, Disrupting the Game. Y también por Trigueros AutoCare, abierto a las 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos especialistas en motores y transmisiones. Gracias. Gracias.